Hola amigos de YouTube y bienvenidos a su canal El Estilo Manga Hoy les traigo que es Flipaclip Bien esta va a ser mi segunda review de una aplicación que sirve para hacer animaciones tipo GIFs O cosas por el estilo y esta vez les traigo de Flipaclip La anterior fue de Animator, Animator o algo por el estilo Y hoy día les traigo esta aplicación que ya me la habían pedido muchas veces El enlace seguramente lo dejen en la descripción O si no también lo pueden buscar en la Google Play Bueno ahí voy a dejar el enlace hacia la Google Play o la Play Store Y aquí lo que me pide es que edad tiene Bueno, 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 yo tengo muchos años ya A ver, vamos a ponerle aquí, 31 Y le voy a dar aquí en acepto porque hay que aceptar para poder utilizar la aplicación Y voy a revisar rápidamente Flipaclip Es la primera vez que lo abro, es la primera vez que lo voy a utilizar Y vamos a ver que tal me llevo con esta aplicación para luego darles mi opinión Tenemos acá proyectos que están los proyectos en los que hemos trabajado Y películas Esto si está bastante bonito porque hay una pegatina acá que dice Estás desolado aquí, porque no creas un proyecto y haces una película Bien, entonces vamos a ir hacia proyectos porque el película está vacío Y dado que no he hecho nada todavía Y vamos a empezar Acá hay un ejemplo, le voy a dar el Play Play La otra aplicación no tenía más ejemplos si no me equivoco Pero bueno, es por hacer una comparación nada más Le voy a dar aquí a más Voy a poner el nombre del proyecto Prueba Me pide que seleccione un fondo Acá ya tengo fondos predefinidos Como papel, papeles Estilo de papeles Texturas Esto primero que son cuatro dibujos Me pregunto si podría hacer yo mi propio Mi propio fondo Y aquí al costado tengo tres botones Para ver, creo que el primero Si no me equivoco es donde puedo hacer mi fondo Y en el segundo Es donde puedo subir una foto Y el tercero Bueno, una foto de la galería Y el tercero es donde puedo tomar una foto Desde la cámara Encendiendo la cámara Voy a darle la primera para probar la aplicación Bien, veo que la primera opción no es para dibujar Sino que es para elegir colores El color del fondo Personalizado Eso no me deja muy contento Voy a escoger este Y ya está ¿Y qué más tenemos? Seleccione el tamaño Ahí está en 720 para YouTube Seleccione cuadros por segundo 12 está perfecto Porque así nos evitamos hacer tantos dibujos Aunque lo normal creo que ahora mismo El estándar es de 24 o 30 Pero bueno, con 12 también está bien Vamos a crear proyecto Y listo, ya estamos aquí Donde vamos a poder expresar el arte Y hay que hacer el dibujo Vamos a ver que tan fácil es reproducir un dibujo Pero seguramente esta parte lo pase en acelerado Para no hacer largo el video Dado que esta solamente es una review No es un tutorial Así que empecemos Y bueno, seguramente mientras están viendo el proceso Yo estoy diciendo todas estas cosas Aunque en realidad ya he terminado de probarlo Y quiero decirles que me ha gustado bastante esta aplicación Creo que tengo más libertad en pinceles Con pinceles más que con la otra aplicación Y las funciones son casi las mismas Quiero decirles también que me he acomodado bastante bien Con el orden en el que están las herramientas Porque están bastante a la mano Hay algunas cositas ahí que hay que rebuscarle Pero bueno, es la primera vez que utilizo la aplicación Y es normal que se me complique un poco Después seguramente también están viendo el resultado final De la animación Que también me ha costado un poco más Por ser la primera vez Pero la aplicación está bastante bien No me ha dado ningún fallo Ha corrido bastante bien en mi celular Y el poder hacer zoom en el dibujo Para hacerlo más detallado Está bastante útil Y bastante fácil de acceder a esa función Solamente hay que estirar, separar los dedos Y se hace más grande el dibujo Para hacer más detalladito cada cosita Lo que no me ha gustado es el pincel Que no he podido bajarle la opacidad Más que la opacidad del borde Eso sí se puede hacer Pero en sí la opacidad del pincel No se puede bajar Sería bastante bueno Que pudieran hacer esta actualización Después no he encontrado ningún límite Con respecto al pago Ya saben que hay que hacer pagos Dentro de la aplicación No he encontrado ningún límite Porque he podido hacer el proyecto Sin ninguna complicación Y al último en el que he tenido que hacer El proyecto, convertirlo a una película Lo único que me ha dicho es que No puedo quitarle la marca de agua De Flipaclip de la aplicación Porque no lo he pagado Y me parece bastante justo Porque además no se ve nada feo La marca de agua Se ve muy bien Y como le digo es bastante justo Dado que no lo he pagado La aplicación es gratuita Y de algo tienen que vivir ellos Bueno esto ha sido mi review Me ha gustado mucho Espero que se den la oportunidad De probarlo también Y si quieren que haga un tutorial De cómo utilizar esta aplicación Ya más detallada Con paso a paso Y con mejores resultados Háganmelo saber abajo En los comentarios Recuerden que Abajo en la descripción Como siempre estoy dejando Mis redes sociales Mi Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Si quieren saber algo más de mí Y de mis dibujos Un enlace a otras cosas Que siempre hago Como mi canal de dibujo tradicional Mi otro canal Donde siempre hago tonterías Tiempo de relax Y los enlaces A mis blogs de poesía Y a las páginas de Facebook Por favor suscríbanse Si quieren ver más contenidos En el canal Por favor apóyenme con su like Y conmigo será Hasta la próxima Adiós Chao Chau 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 Chau